La energía orgónica Ojo con lo que no te sirvo Tenemos un morochazo acá Directo desde Córdoba No, no, es impresionante Estamos acá en compañía de Rodolfo Ferreira Un amigo Muy buenas tardes Por fin llego Hace un montón que no venía Explotó el Facebook Con la energía orgónica Porque vos viniste, te cuento Hace como un año la radio Siempre te prometo cuando llegue a Buenos Aires Ni siquiera el público de la tarde, estábamos a la noche en esa época Sí, totalmente Contame Para todos nuestros nuevos fluyentes ¿Qué es la energía orgónica? Bien ¿De dónde viene? Es energía universal Lo que podemos conocer en las distintas culturas Como el prana, aquí Energía de vida Es una energía neutra Existe, está El problema es que Se encuentra deteriorada por distintas razones Las más Potentes razones para deteriorarlas Son todas las Electromagnetismos Las frecuencias A las cuales estamos expuestos Permanentemente Permanentemente Los orgonites Que son los restauradores de esta energía orgónica Bueno, orgón es la energía Que es lo mismo que para aquí Para ir sintetizando Para ir aclarando Y orgónites Orgonitas Orgonitos Son los que Restauran esa energía A como debería haber estado Yo veo acá la energía Que transmuta la energía Claro Porque en realidad Cuando nosotros Obtenemos algún beneficio Sin aportar energía Se llama energía punto cero Por ejemplo Hay sistemas De restauración de energía Que hay que enchufarlo Llevan pilas Bueno, esto no Esto no lleva pilas O sea, es difícil de creer que funciona Porque esa energía punto cero Genera... Yo lo comprobé No me olvido más De la nada, claro Es un restaurador Un potente restaurador Yo lo estoy haciendo En distintos formatos Para que sea cómodo llevarlo Para tenerlo en las casas Entonces Lo que hace es Volver a A su punto de origen Esa energía O sea, quedamos en un entorno Energético En donde El cuerpo La mente Todo se ordena Sería Yo siempre lo comparo Con el oxígeno O sea, cuando dice Pero el organite cura Bueno Se notan algunas cosas Pero el organite En realidad no cura Si nosotros... Me establece En realidad lo que hace Es que el organismo Funcione mejor Por ejemplo Yo lo comparo con el oxígeno Si nosotros vivimos en un lugar Con aire contaminado Es muy probable Que nuestro organismo enferme En cuanto vamos a un lugar Donde el aire es puro Nuestro organismo sana Es como la comida Un ejemplo Que se me ocurrió hace poco Entre medio de la última vez Que vine y ahora Para explicar esto Es el ejemplo Que todos conocemos Del árbol O sea, el árbol toma El anídrido carbónico De los autos O el anídrido carbónico Que se genera Y lo convierte en oxígeno Bueno, esto es lo mismo Toma el prán aquí Orgón Como lo quieras llamar Muerto Y lo revive Esto viene de William Reich William Reich Ay, perdón Lo pronuncié mal No Bueno, pero por eso está No te vas a llamar Para que por eso está el obvio No te vas a llamar para decirte No, me vas a llamar No, no, no creo Que fue hasta perseguido este hombre Fue tremendo Fue perseguido Fue preso Digamos, él murió preso En el año 1957 Quedó 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 Detenido Bueno, por un montón de cosas Que el tipo dio Conocer Y pidió Bueno, las cosas más importantes Se las quemaron, ¿no? O sea, de lo que quedó El hombre este pidió a su descendencia Que no abran sus archivos O que no los publiquen O que no los den a conocer Hasta 50 años Después de su muerte Porque él consideraba Que el homardiano Estaba preparada Para estas cosas Y bueno O sea, creo que ahora está Un poco más preparada Pero no del todo No, seguro Hay unos experimentos Con oregonites Que son fabulosos Hasta con el tema de la lluvia Pero dejalo ahí Sí, totalmente Claro O sea, me aboco mucho Yo en realidad Contémelo a la gente Que aparte vos sos Un inventor Sí Donde es sumamente consciente Porque aparte de inventar Unas cosas maravillosas Él las prueba antes No es que dice Bueno, voy a hacer orgonite A ver qué onda No, ha probado Muchísimas funciones De dónde podía funcionar el orgón Y de qué manera Funcionan Por ejemplo El tema de los radios Sí Contame por ejemplo De una pirámide Que vos hacés Bueno, una pirámide por ejemplo Tiene 20 metros de radio Las pirámides que yo estoy haciendo Tienen el doble de alcance Que cualquier otra pirámide Y es medible esto, obviamente A ver, es medible por radiestesia Y por contador Geiger Ahí está Ahora, el tema es el siguiente Un contador Geiger es caro de conseguir Y la radiestesia No está considerada como ciencia Lamentablemente Para mí sí Para mí sí Para mí sí Porque si un cristiano viene a tu campo Y te dice No sé, en dos mil hectáreas En este lugar Abajo de esto hay agua Y el tipo lo invoca Porque algo Obvio, seguro Bueno, de hecho Acá en nuestras fuerzas de inteligencia Hugo, vos lo sabrás Se utilizan algún tipo Que otro Claro, pero no está considerada Como ciencia cierta Sí, no Bueno De todos modos Yo me aboqué mucho Aparte de hacer orgónitis A investigar O sea, yo estoy como Ya en el centro de investigaciones orgónicas ¿No? Y a poder, bueno Descubrir qué es lo que pasa Entonces mucha gente te dice No, pero esto tiene un efecto placero Porque yo estoy de una pirámide Y te digo Mira, ¿se te va el trastorno del sueño? ¿Se te va? Y vos podés decir Uy, con esto qué bueno se me va Y se me va Ahora Yo empecé a investigar por otros lados Haciendo orgónitis para plantas Huertas Y para mascotas Claro, te voy a contar sobre eso Y para mascotas Ah, lo de las mascotas es maravilloso Claro Entonces cuando una planta Responde a un orgónitis Anda a hablarme de efecto placero Claro Escuchame Yo me pongo en lugar de la gente Escuchar la palabra orgónitis Podríamos decir que es una definición Tirar una definición Ah, esa es la orgón Claro El orgónitis es una pieza Un elemento Que es una mezcla De compuestos orgánicos e inorgánicos Más cuarzos Hasta ahí básicamente Ahí está bien Después podemos seguir un poco más Sí Que produce una pulsión Sí En la naturaleza sería como Entre una piedra y un árbol Lo orgánico y lo inorgánico Se produce una pulsión Ok Entonces eso hace una absorción Una expulsión Una absorción Una expulsión Y eso purifica La energía Digamos Vuelve a revivir esa energía muerta Se llama orgón muerto ¿Sí? El orgón muerto Hace daño ¿Sí? Hace daño a la salud O sea al estar en un entorno ¿Y la gente cómo tiene acceso a eso? No Porque la gente ahora está preguntando Está muy bueno esto Y yo quiero Quiero tener acceso a esto Bueno Hay mucha información en mi Facebook Ah, buenísimo ¿Sí? Hay notas Es un poco raro mi Facebook Como yo No, lo que pasa es que cuando me pusieron esta biografía y me enferme así de verlo no entendía nada Lo que hice fue un menú Entonces en los distintos años tienen distintas cosas Está perfecto Está súper organizado En el 2011 están los productos En el 2007 hay notas de interés para que vean En el 2000 hay inventos míos O sea Hay mucho material Hay mucho material Y debo subir material Y muchas seguidoras Muchas seguidoras Que le mandamos un abrazo a todas tus seguidoras Totalmente Un beso para todas mis seguidoras Por favor Las fans de Orgonites del Uri Torco Quiero contarle a la gente lo que me pasó a mi cuando me trajiste Porque por ahí hay gente que seguramente no lo escucho Rodolfo me trae un colgante que hoy tenemos para sortear acá Dame uno así no muestro la cámara Los primeros 6 llamados Los primeros 6 llamados Ahí está Me trae un Orgonite Me lo cuelgo Que era de color verde que lo tengo todavía Y me voy Era la noche con Carlos nos fuimos a una cena Y se me empieza a cerrar la garganta Yo pensando que tenía una angina ¿Te acordás? Como que se me trago el pollo No, no, no Se me cerró la garganta con dolor De verdad Era como si tuviera una angina tremenda Llego a casa Me tomo un antibiótico Esto no lo hagan, no se hace Dije Wow, estoy en el horno con la garganta ¿Qué pasó? Me saco el Orgonite del colgante Y se te va Se me fue Pero automáticamente Lo llamo a Rodolfo el otro día Y me dice Bueno nena, está bien que te pase eso Porque tenés el chakra Lo tenés desarmonizado Evidentemente Te está equilibrando ese chakra Por supuesto me lo vuelvo a poner Me dijo No tengas miedo Me lo vuelvo a poner Me vuelve a pasar lo mismo Me dijo Si ves que dura mucho Sácalo y ponelo Así por ratitos O si tenés que trabajar en la radio Si no sufras Exactamente Y dicho y hecho O sea me agarró el dolor Me la banqué Y empezó a ceder Ponele, en una hora O sea que tenés el chakra totalmente bloqueado O sea yo estoy Otra de las cosas que estoy investigando Que para mí el Orgonite Tiene conciencia propia O sea sabe en donde actuar Cuando me preguntan ¿Qué es lo que me va a hacer? La verdad es que no tengo idea Pero dejalo actuar Vos viste el set de armonización de chakras Eso te estaba pensando el set de chakras Es interesante Yo el set de armonización de chakras El color celeste Que es el que va en la garganta Lo tuve que modificar Porque todo el mundo decía Me molesta, me pesa Como si fuera una doquín Entonces dije bueno Puede ser Tampoco es tan grande Es una pieza chica Pero puede ser que pese Un lugar sensible Lo reduje O sea Modificando el método constructivo Para no perder potencia Lo reduje a un tercio del tamaño O sea que es muy finito Muy liviano Y así todo te siguen diciendo Siento como si me hubieras puesto una doquín Bueno, estuvo trabajando Y hay otra parte A la gente que le duele O no le duele en realidad Le molesta que siente peso Como que pesara El de la frente O en donde el organista está actuando Bueno, lo probaste Él cuando empezó Y esto porque charlamos mucho por teléfono Digo, cuando empezó a hacer el tema De los set de chakras Él se lo daba a terapeutas Que hacían reiki O se lo sigues dando Todos los Todos los Y van probando Y le van contando a él A ver que en que Porque bueno, vos decís Hago reiki Ya estoy equilibrando Toda la parte energética Pero parece que con el organ Ya no es necesario Se hace obviamente Es necesario Pero digamos que Es mucho más sano Para el terapeuta Y mucho más sano Para el paciente Claro Porque el organista O sea, el terapeuta No está durante el trabajo del organite No hace falta que esté al lado No intervienen esas energías Claro Y después ve donde quedó Termina un trabajo Que si es necesario Pero ambos Digamos Interactó menos en sus energías Claro Y con los productos Todo Yo desarrollo un producto Y entrego a prueba Y tal, 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 tal Y cuando yo publico ese producto Ahí es donde salen todos ¡Ay, sí! Yo se lo puse el perro ¡Ay, sí! La planta Bueno, yo te iba a decir Hace menos de un mes Yo lo estoy lanzando Bueno, yo lo probé Tiene su planta Ahí en la maceta Que es gigante Que en realidad es un árbol ¿Lo salvó? Sí Que yo le llamaba más Esa planta no la vas a salvar Le digo, ponele organite A ver Esta barra, ¿verdad? Tiene sus brotecitos nuevos Es impresionante como actúa esto Claro, y no tiene efecto placebo Porque andá a explicarle a la planta A una planta, claro Exactamente Que lo que le pusiste era un organite Señor Estoy mirando lo que vos me diste acá Para la gente que no nos puede ver Pero si no puede escuchar Tengo dos piezas Dos corazoncitos Es una belleza Sí Uno casi rojo Y el otro verde Sí Acá tenés violeta también Sí Sí La verdad es que además Son bellísimos Son bellísimos Son bellísimos ¿Tienes que estar en contacto con el cuerpo esto? No, no Eso tiene un radio de 3 metros y medio aproximado Y mirá de lo que estamos hablando De algo súper chiquitito Es una pieza que yo escribo Tiene forma corazón Y mide más o menos 3 centímetros 3 centímetros Sí, es muy chiquitita 52722246 O 52722247 Para ganarte el orgón Y le tendremos que decir Que contesten alguna pregunta No No, no querés Hoy no Hoy vamos a ser buenos Vamos a regalar Si vuelvo hacemos alguna pregunta Pero primero hay que dar información Bien 52722246 O 52722247 Muy bueno el programa Me dicen acá ¿Qué se sortea? Se sortea el orgón No sé quiénes somos No me ponen el nombre Sí que son muy bonitos Y la página de Facebook Hay 3 collares Hay 3 collares Esto es para limpiar los celulares Para hacer la energía Que irradian los celulares Un autoadhesivo Si trae 4 O sea es un solo Dos corazoncitos Y una bolsita de corazones Y hay uno de macetas Y uno de macetas Que lo tengo yo acá en la mano Sí Así que tenés que llamar al 52722246 O 52722247 Deja tu nombre Y si no me mandas un mensaje de texto al 156-943-3400 Le quiero mandar un beso a L Castellano Le estoy esperando tu mensaje Porque ya se ganó otra cosa en otro programa Y en cualquier momento se gana algo Así que L mandame un mensajito de texto Si quieren ver estos productos están en www.orgonitesdeluritorco.com O en el Facebook Orgonitesdeluritor No saben lo que son las pirámides Son una maravilla esas pirámides No, no, no Y aparte estás haciendo grandes también ahora 10x10x10 y 8x8x8 Son pirámides que tienen 20 metros de radio Y las de 8x8x8 15 metros de radio Son talleres No, sí, sí, sí Lo que pasa es que, digamos, para mí El organista, más allá de su funcionalidad Tiene que tener una estética Sí, ya veo Así como el Feng Shui Hace que funcionen las cosas otra vez Esto también O sea, y es comprobado De que un mandala Yo le pongo mandalas a las pirámides grandes y demás La gente lo elige Yo no le digo de qué se trata ese mandala Ni para qué es Lo elige Lo elige porque tiene un color Porque tiene una vibración que le va a hacer bien ¿Sí? Todos estos organistas están hechos con cuarsos Que son del cerro gritor Porque yo los levanto del piso No, no, no Si vos estuviste, viste Te agachás Y levantás los cuarcitos del piso Son sacados sin violencia Estos organistas los hago yo nada más No pongo gente a hacer Y vos, perdón Eso es lo que quería remarcar Y vos, sobre todo Lo que ponés es la intención también Bueno, están identificados por color Todos los organistas tienen Digamos, si yo estoy de mal humor Los acerraron Pero yo no hago organistas ese día No, no Mi estado emocional tiene que estar perfecto Para hacerlo Exacto O sea que es un armonizante Un depurante si me permiten el término Si Algo que desmagnetiza lo que no Lo negativo como si entre comillas Porque sabemos que estas energías como se mueven Y bueno, totalmente recomendable esto Yo creo que lo mejor que puede hacer la gente Es comunicarse con vos al Facebook Ah Si Si, si, por Facebook, por mail Lo que quiero comentar también es el tema del agua La del posa botellas Que hay, la del posa botellas Que vos posteaste una foto Creo que el año pasado Si Es impresionante como actúa en el agua porque lo ves Lo ves Si, totalmente Este Hay aguas que se nota más depende de la dureza Claro El agua muy dura no se nota tanto el efecto Pero aguas normales se notan Este, lo único que tenés que hacer es apoyar la botella En el 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 ¿Llevo 5 a pasar? me cae por ahí tengo suerte un naranja bien intenso cuando hago numerología que yo voy viendo donde la gente tiene las trabas entonces por ahí le aconsejo o le doy después de la entrevista, mirá, llevate este o sea que vos podes hacer algo no, generalmente los colores ya están hechos pero podes hacer personalizado estoy haciendo para otras cosas que después lo podemos hablar, eso es un tema mucho más delicado, o sea que tiene que ver con un entorno energético sobre ciertas patologías, organizando gemas la depresión, por ejemplo trastornos de sueño y depresiones sí, depresiones, cambios de estado de ánimo, sí, sí él va chequeando y va viendo no es que dice, tengo dos pacientes dos personas, está bien dos personas con este problema y ya está, no bueno lo venís haciéndose como un ánimo sí, y más también las personas que tienen este problema bueno, a ver, toma, mirá, probá con esto y después contame, ahí está exacto, como una estadística claro, y lo que, bueno, o sea, por ejemplo alguien con depresión, obviamente tiene que ir después a un psicólogo o un psiquiatra a lo mejor a tratar el por qué se le genera pero yo lo que explico es, supongamos que a vos se te quiebra un hueso tenés que ir en ambulancia a que te lleguen, yo te pongo una tablilla donde vos te sentís mejor y podés ir caminando bien o sea, el estado es distinto o sea, como uno se para frente a la idea tiene que ver con con algo energético con respecto a ese tema cada gema tiene una propiedad ¿si? y el orgonite potencia esa propiedad que es lo único que yo hago es que si yo pongo una piedra que tiene una gema dos centímetros de tamaño cuando yo lo organizo como yo lo organizo es como si tuviera dos metros en vez de dos centímetros ¿puede pasar de que yo quiera comprar o adquirir esto para alguien? o esa persona de ser directa si, 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 nos hace una pregunta pero llevar a mi sobrino claro, si, lo podés regalar pero siempre explicando de qué se trata porque mucha gente dice, ah, yo llevo uno entonces se lo escondo bajo la cama pero no, porque con toda no le digas eso a la madre con toda la buena intención que uno tiene para que esa persona mejore para mi pasa a ser entre comillas magia negra porque cada persona tiene que vivir una experiencia claro y vos le estas evitando de esa forma que se enfrente a esa experiencia salvo que vos le digas bueno mira, che tengo esto te gusta ah si, la verdad que me vendría listo, ya esta o sea, es un blanqueo de que es esto aparte de que tenemos una cuestión energética también claro por supuesto Fernanda, la estoy mirando no da basto con el teléfono Fer, pasame 6 nombres tenes con nombres vamos a hacer el sorteo en un ratito y las vas a poder venir a retirar acá a la radio de 7 a 15 horas que está Lucho Vagó nuestro querido Lucho y te va a entregar el Orgonites viste lo que es esto, Hugo súper interesante es muy interesante y yo creo que se abre todo un espectro la gente debe preguntar muchas cosas, ¿no cierto? a ver qué se te ocurre vos sos como Doña Rosa saber contar no, no, yo sigo preguntando es que es la parte interesante claro, obvio claro hay gente que dice, bueno, mi hija está triste está deprimida yo sé lo... ¿en cuánto tiempo surgiría un efecto de esto? a ver, la gente... por mi experiencia, tarda mucho 24, 48 horas o sea que vas a ver un resultado real ¿a cuánto le sucedió a esa casi? al momento que te lo pusiste no, de verdad no, no, no aparte me pasó es que me pasó al aire y lo tengo filmado yo estaba como molesta pero no... después se me manifestó ya fuerte, ¿no? bueno, algo está haciendo por eso yo digo, no sé qué está haciendo pero algo está haciendo y siempre es positivo o sea, siempre es bueno el resultado es bueno dice, acá alguien pregunta si el 21, 22 o el 23 se va a afectar a la energía me dice Fernanda vení Fernanda, pasa vení, vení al estudio porque no entiendo si el 21, el 22 o el 23 si, por el tema de los algoritmos no entendí si va a afectar la energía del planeta ah, ok, no o sea, yo algo leí un crop circuit de estos que dibujan en los campos además que en noviembre todos los algoritmos naturales y artificiales del planeta iban a ser activados por estas energías ah, ok yo te prendo que alguno se encienda avísame que viajo para Capilla si, totalmente aparte de los cuantos algoritmos bueno, sería bueno que nos agarre esa ficha con uno en la mano si, claro estaría barro por favor yo voy a estar allá arriba yo creo que es el mejor regalo que podés hacer y ahora que se vienen las fiestas y todo, de verdad digo, regalar algo con conciencia bueno, te cuento y con un valor que no tiene que ver con el material digamos no, aparte yo todo o sea siempre para las fiestas y demás publico un descuento en el Facebook en este caso es del 15% sobre los valores que están en la página web en este caso también yo hasta el 15% más o menos voy a estar en Buenos Aires evita el flete si yo lo tengo el producto acá y me parece piola que la gente pueda tener más acceso saber de que se trata y que tenga más acceso a este tipo de tecnologías que son tecnologías punto cero digamos si, seguro tecnologías sin energía aparte si tenés o algún familiar esto no voy a decir que cura porque no obviamente no no corresponde pero digo si tenés algún tipo de patología yo en casa tengo una persona que tuvo cáncer de mama lo usa lo sigue está medio como ya que no da más pobrecito pero bueno a lo mejor la estética se le desarmó un poquito el brillo no, claro pero no, no, no está perfecto ella porque lo usa todos los días se lo saca hace un año sigue andando digo es un buen momento para regalar esto porque vas a ser un bien la verdad y no es algo que ah, te lo estoy diciendo pero vendértelo no, olvídate aparte acá deja fluir no pasa eso no, mira yo siempre digo aquí estamos cuando me consultan digo no me importa si me compras un limpiacelular te llevas todo o no compras nada yo le charlo una hora y le explico de que se trata y aparte acá tenemos un gran numerólogo también no sabes lo que es ¿dónde estás? vos chiquito vos hacete cargo gracias con Fabio Pérez Domínguez no, hacete cargo claro este, un numerólogo impresionante y que tiene otras cosas también parte de la numerología o sea en realidad todo lo que yo estoy estudiando ahora estoy estudiando consultoría psicológica nada que ver con todo lo que yo venía sí, bueno, pero tiene que ver con vos también acá le están leyendo la mano Hugo, vamos a quedar para el juez que viene mi amor no, no importa, no importa me queda poca vida ahí no, 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 no ¿qué pasa ahí? ¿qué ves? no, no tenemos un pulgar muy largo esto es espunga espunga duro, mirá duro duro sí, claro, obvio te desaludo el amigo, eh te desaludo el cabezón como una pieza bueno y no, este está hablando de un una voluntad férrea ah, ah férrea, eh pesón, ah y él todo lo altera todo lo altera sí, claro al lugar donde va, altera el medio sí es un elemento penetrante sí, claro altera sabe 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 bueno pero lo bueno es que el hombre tiene separado separado todos los reinos vos sabés que tanto lo material como lo mental lo espiritual los tiene separado hay gente que no, viste se ponen tan fanático de un tema que dicen uy, mirá te están tomando la mente no, parado tanto es un medor de la cabeza claro vos tenés separado si, si, si no aparte que esté en esas cosas de fanatismo que mucha gente no digo que todos pero hay algunos que aparecen que parecen y que todo pasa por ahí muy bueno porque él puede decir no, esto es consulta de psiquiatra y no para esto ¿te propongo? Huguito Díaz te propongo una cosa que se le habrá corrido ¿puedes que viene? sí me venís Rodolfo te estoy comprometiendo al aire no sé falta la facultad hace algo tengo exámenes y que te vea la mano en el aire no todo te va a decir en el aire porque tampoco corresponde pero no logramos a cambio de resultados así que estaría bueno que lo hagamos así podemos charlar no jugar un poco con esta cuestión que a la gente le gusta aparte es como que uno también ve que hay cosas que se van uniendo y se van tocando que es impresionante obvio obvio bueno donde tenés que conseguir si tenés ganas de conseguir Orgonites lo podés conseguir a través de mail orgonitesdeluritorco arroba hotmail.com orgonitesdeluritorco arroba hotmail.com en facebook lo ubicás como Orgonites del Uritorco ¿no? y bueno nada si te queda alguna duda www.orgonitesdeluritorco.com y hoy tenemos algo yo estás muy bajo ahí pero grande loco siglos ahí este es estabas escuchando deja fluir gracias Rodo por venir gracias Hugo por venir que no te muevas de acá de Radio del Pueblo gracias por estar chau 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 chau